El decomiso ocurrió este jueves en el sector Pungarayacu, en el cantón Archidona, en una arteria vial que une las provincias de Pichincha y Tungurahua. El grupo de operaciones GEMA detuvo la marcha de un automotor tipo camión que llevaba a Serrín. Luego de la revisión, dieron con el trasfondo donde estaba encaletado la droga. La inspección más minuciosa se utilizó ciertas herramientas especiales y ahí se determinó que existía un doble punto en este vehículo y donde se obtuvo esta cantidad de droga que la tenemos hoy como evidencia. Existe una persona prendida, es de nacionalidad ecuatoriana, tiene 34 años de edad, el mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Son alrededor de 344 mil gramos de clorohidrato de cocaína que llevaba el camión, en dosis un aproximado de 3 millones. Cada paquete se estima que cuesta 2 mil dólares en Ecuador. A nivel internacional es tres veces mayor dependiendo de la calidad del producto. Nosotros dentro de los operativos que se vienen realizando, esta droga puede venir del sector fronterizo con Indamos con Colombia y ingresan por ciertas rutas como puede ser por la parte del agua agrio, el coca. Entonces están utilizando estas vías para hacer el traslado correspondiente. Por otro lado se detuvo la marcha de una motocicleta con tres ocupantes. En el registro se encontraron 22 sobres de sustancias blanquecinas y otros objetos sustraídos. Un peso en gramos de 26.8 gramos, es clorohidrato igual de cocaína y como evidencia tuvimos la retención de esta motocicleta, cuatro teléfonos celulares y al realizar un registro corporal se encontró un arma de fuego calibre 38 en donde se encontró en poder de uno de los ciudadanos que era el ciudadano mayor de edad. Los dos detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad correspondiente para sus respectivas investigaciones. Segundo Atuapanta, Noticias al Día.